Ahora va del otro extremo, vamos a ver cómo resulta su actuación. Cuadran todos. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Military Palace arrancó en el último lugar. Al centro del grupo, Lucas Bonfeda, que está dominando bien a la parte de afuera. Ahora Accelerator viene acelerando fuerte sin que su jinete lo estimule a eso. Y está igualando a Lucas Bonfeda. Luchan la delantera estos dos a 300 metros de la salida. Lucas Bonfeda domina por cabeza. Accelerator afuera está en el segundo. Dos en el tercero está colocado Sapphire Schilling. En el cuarto lo busca adentro Military Palace. Pasando ahora al tercero, Sapphire Schilling. Queda fuera un cuerpo detrás en el cuarto lugar. En lucha con Spectro, que ahora queda quinto. El sexto es de Percher en la baranda. Dos cuerpos en el séptimo lugar. Corre Alicat, seguido a la parte de afuera por Vidovia. El último puesto a unos tres cuerpos y medio es de Harlan Free. Sigue dominando en la prueba Lucas Bonfeda, que en los mil metros. Pero afuera, Accelerator. Él está presionando fuerte. Llegó a igualarlo, pero vuelve a la carga Lucas Bonfeda aquí. Despega el pescuezo en los 900. Accelerator afuera el segundo a dos cuerpos. Military Palace en el tercero. A medio en el cuarto corre Percher en el quinto. A dos y medio está colocado afuera Sapphire Schilling. Military Palace viene acelerando en la baranda, uniéndose a la lucha. En el poste de los 600 finales. Military Palace adentro. El tercero domina por media cabeza, Accelerator. Afuera se mantiene de lleno en la contienda. Cuerpo y medio en el tercero. Ya se quitó Lucas Bonfeda, que a cuerpo y medio. En el cuarto afuera Sapphire Schilling. Quinto queda adentro Percher. En los 400, Military Palace. Despega tres cuartos de cuerpo. Accelerator no se rinde. Entrando a la recta final. Military Palace sigue dominando con tres cuartos de cuerpo. Accelerator insiste. A 200 metros para el final. Military Palace sigue dominando por tres cuartos de cuerpo. Accelerator ataca afuera. Desde el fondo trata de acercarse más afuera. Espectro con Sapphire Schilling en los 50. Military Palace pescueso. Military Palace gana por el pescueso. Accelerator en gran esfuerzo. Llega segundo. El tercero muy cerca afuera. El ejemplar Espectro junto a Sapphire Schilling. Quinto quedó Percher. Luego Lucas Bonfeda. Bidobia. Más atrás terminó Harlan Free. Y no rindió carrera. El ejemplar número 6. Ali Kat.